Chile posee un gran potencial para incrementar las plantaciones de nopal y elaborar productos derivados que podrían mejorar la dieta de sus habitantes. Tenemos miles de hectáreas de zonas áridas o semiáridas, podríamos ocuparlas con plantas de bajo requerimiento hídrico y podríamos hacer que los chilenos tuvieran una dieta más saludable consumiendo una verdura de bajo costo y rica en compuestos funcionales y vitaminas. Es una planta del desierto que requiere poca agua, que crece, que a dos años está en producción, que la planta entera se puede consumir. Yo cuando empecé a descubrir eso yo dije que hay un gran potencial. Agricultores del Valle de Cotpa, en el norte chileno, ya cosechan nopales. De ellos se han derivado productos como dulces, golosinas o mermeladas de nopal con limón. En Chile existen unas 1.500 hectáreas plantadas con nopal, el 90% de las cuales se concentra en la localidad de Tiltil, a unos 50 kilómetros al norte de Santiago, de las cuales solo se obtienen tunas. Ojalá nosotros le copiáramos ese buen consumo a México realmente, porque es una verdura que tiene mucha fibra. Para tener una alimentación saludable la fibra es súper importante. Entonces, y la fibra del nopal, que no es cualquiera. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.